¿Cómo funciona? La pistola de tatuar. Con la ayuda de una aguja que se mueve de adelante hacia atrás, la pistola de tatuar perfora la piel y deposita pequeñas gotas de tinta debajo de la piel de la víctima a una profundidad de un milímetro y medio, aproximadamente. La pistola de tatuar trabaja muy rápido, porque para rellenar 5 centímetros cuadrados de piel con tinta, hacen falta 28.000 perforaciones. Increíblemente rápido. Para tatuar, depende de dos fenómenos muy poderosos. La elasticidad del metal y el electromagnetismo. Todo esto para perforar la piel 100 veces por segundo. ¡Auch! La pistola de tatuar. Está formada por la aguja, que es lo que se mueve de adelante hacia atrás para perforar la piel. El pedal, que se activa con el pie y que sirve para encender y apagar la pistola de tatuar. También cuenta con una fuente de alimentación de voltaje variable que controla la fuerza con la que la aguja perfora la piel cuando el pedal está presionado. Los en palendes de tatuar. El pedal, que se activa con el maje y Games-VE. La pistola de tortura lo están preparada por de tinta. ¡Iscreva pagar que… Ya seday. Les션 Alettres de lieutenant. Un saludo, lo hay que finances superar. ¡Invues y Store y Travel Mice Rodríguez! Las inspectionas de tráfico llámicas. Si unimos todas las piezas, es evidente que la pistola de tatuar es un circuito eléctrico. La corriente entra por el terminal positivo. Pasa por dos bobinas de alambre de cobre y por un tornillo de contacto. Entonces, la corriente sigue a lo largo de dos cintas de metal y sale a través del terminal negativo. Bastante sencillo. Para mover la aguja, la pistola de tatuar depende de la fuerza electromagnética. Cuando la corriente eléctrica pasa por una bobina de cobre, se magnetiza y se convierte en un electroimán. Eso es exactamente lo que les pasa a las dos bobinas de la pistola de tatuar. Justo por encima de las dos bobinas está la barra de inducido, una pieza de metal con una varilla. Y en el extremo de esa varilla se encuentra la aguja. Cuando la electricidad transforma las dos bobinas en electroimanes, atraen la barra de inducido gracias al electromagnetismo. La fuerza de atracción es lo bastante poderosa como para doblar la cinta de metal común a la que está unida la barra de inducido. ¿Cuál es el resultado? La barra de inducido se mueve hacia abajo y se une a las bobinas arrastrando la varilla y la aguja con ella. Y ya hemos hecho una perforación en la piel. Un agujero. Al tirar de la barra de inducido hacia abajo, la fuerza electromagnética rompe la conexión entre el tornillo de contacto y la cinta de metal. El resultado es que la electricidad deja de circular. Cuando los electroimanes dejan de tener electricidad, las bobinas vuelven a la normalidad instantáneamente. Vuelven a ser unas bobinas normales y corrientes y ya no pueden ejercer la fuerza de atracción de un electroimán. Este metal puede ser completamente rígido o elástico al mismo tiempo. Así que la cinta a la que está unida la barra de inducido recupera su forma inmediatamente, como un muelle. La cinta de metal tira de la aguja hacia arriba. Este ciclo se repite sin cesar porque mientras se mueve hacia arriba, la barra de inducido renueva la conexión entre el tornillo de contacto y la cinta de metal. De este modo, deja que la electricidad vuelva a fluir. Las bobinas vuelven a convertirse en electroimanes. La fuerza electromagnética atrae la barra de inducido y... Todo esto pasa a una velocidad vertiginosa. Esta batalla entre el electromagnetismo que empuja hacia abajo y la elasticidad del metal que empuja hacia arriba mantiene la aguja en movimiento siempre y cuando el pedal esté presionado. La pistola de tatuar es tan sencilla como elegante. Es sencilla porque es un circuito eléctrico básico que se cierra y se abre una y otra vez. Y es elegante porque es la propia pistola de tatuar la que cierra y restablece el circuito. Y todo esto para mover una aguja que perfora la piel. Es una obra maestra. Es una obra maestra. Es una obra maestra.